Hola, me llamo Claudio de Castro y soy un escritor católico desde Panamá. Te saludo. Quiero presentarte mi nuevo libro, Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Para mí todo empieza en el sagrario, en la presencia de Jesús sacramentado, Jesús prisionero de amor por nosotros. Quiero presentarte el libro y recomendarte que lo leas. Renovará tu fuerza, tu fe, tu esperanza. Te ayudará a reconocerte, Hijo amado de Dios, y a comprender que Dios siempre está con nosotros, que nunca nos abandona. Te enseña el valor de la confianza, de la providencia divina y, sobre todo, tiene cientos de testimonios de lectores de mis libros que nos han compartido sus vivencias y nos han pedido que las publiquemos en este libro. Es un libro conmemorativo de 15 años como escritor católico publicando nuestros libros en Amazon. Búscalo en Amazon de tu país y gracias por apoyar a nuestro apostolado católico. Dios te bendiga.